Lo que quiero puedo hacer, como me ves, cuando piensas que me iré, todo al revés, un espejo, una señal, que pasará, me preguntas que será, lo verás, lo que todos quieren ser, como me ves, ya que siempre quieren ver, no fallaré, un espejo, una señal, que pasará, me preguntas que será. Nada cambiará, esto es lo que soy, mirarte a los ojos, sin perdón, mi fuerza, mi destino, es mi canción, voy a salir, sé tu espejo, mi voz que a lo lejos me encontró, bailarás que vuelve mi corazón, como me ves, soy duro, el espejo, siempre estaré en mi torno, quiero decirte cómo soy. Lo que quiero puedo hacer, como me ves, cuando piensas que me iré, todo al revés, un espejo, una señal, que pasará, me preguntas que será, lo verás, lo que todos quieren ser, como me ves, la que siempre quieren ver, no fallaré, un espejo, una señal, que pasará, me preguntas que será, no, no. Nada cambiará, esto es lo que soy, mirarte a los ojos, sin perdón, mi fuerza, mi destino, es mi canción, voy a salir, sé tu espejo, tu voz que a lo lejos me encontró, palabras que mueven mi corazón, como me ves, soy duro, el espejo, siempre estaré en mi torno, quiero decirte cómo me ves, soy.